¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable, ríete y ponte a llorar con nuestros chistes y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria, busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Ahora, el honorable juez Santiago Franco en la corte del Flow. Esto se ha ido viral, Laurita. Explícame qué fue lo que pasó con este panadero. Señor mío. Bueno, escuchen esto. El video lo puse en Instagram y fue un éxito. Mucha mujer poniendo límites y eso me gusta. No, porque es raro. Esta mujer... ¿Vamos a escuchar el audio? Sí, señora. Su esposo es panadero y esto fue lo que pasó. Mi esposo es panadero, trabaja en una panadería. Y a veces le separan pan para dar, qué sé yo, para traer en casa. Y le pidió a una compañera que le separe pan. Y la compañera le deja un pequeño mensaje en la bolsita. Para mi amigo, compañero Nahuel, de lo más bello y espectacular de Astrefen. Con amor, Isa. Yo porque sé cómo es mi esposo, sé, la conozco a la chica, todo. Pero ustedes, en mi caso, ¿qué harían? No haríamos nada, mi amor. Agarro el pan. Porque aquí no pasó nada. Lo dejo que se endurezca y con un pedazo de pan duro. Con un buen baguette. Ese que es duro. Con un buen baguette, estilo... ¿Cómo se llama? Palo de básquet. No, de básquet no. De béisbol. Tú juegas básquet con un palo, Laurita. Palo de béisbol, voy y... No, no. No, no, pero espérate un momento. Espérate un momento. Pero... Yo quiero preguntarte algo. Ay, me irrité. Me irrité. Si el día de mañana... Lo que pasa es que nosotros trabajamos... Un pan rayado con la... Nosotros trabajamos juntos. Nosotros trabajamos juntos y por eso nadie... Hay muchas chicas que me ven pero no se atreven a hablarme porque te tienen miedo. Porque saben que tú eres un cocodrilo al lado mío. No, qué horror, que yo no doy esa imagen. Solamente... ¿Doy esa imagen? Una vez, una compañera de trabajo... Dios. ...que iba caminando por el pasillo... Ay... ...se me acercó y me puso la mano en el hombre. Bueno, confianzuda, mija. Y tú la miraste como un zapato. Es que no, mira. Manito en el hombro de hombre ajeno. A mí que me toquen. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy seguro de lo que tengo. Perdón. Manito en el hombro de hombre ajeno no va. Por favor. Tú le tocas el hombro a Polito al jefe. Oh, my God. Nunca. Laurita. Yo saludo a los... Tú toqueteas hombres aquí. A ver, Santi, si vamos... No nos desviemos, pero voy a aclararte esto. Yo soy argentina, para los que no saben. Los argentinos somos bien toquetones. ¿Tú quieres que te diga cómo somos los colombianos? No, déjame hablar. Los colombianos somos besucones. Déjame hablar. Los argentinos damos besos en la mejilla. Los colombianos damos besos esquineados. Contados con los dedos de la mano. Las personas que yo le doy besos en la mejilla. No beso más. Mi cultura es besucona y no lo hago por respeto, porque no me gusta besar hombres. Yo agarro y doy la mano. ¿Cómo que sí, Nicole? Ahora, Nicole también está de acuerdo. Tenemos otra pequeña toxi aquí también. Nicole, ¿tú le das besos a los hombres en el cachete? ¿Verdad que no? Le das la mano. Pero los dominicanos dan besos. Manito en el trabajo. ¿Qué está pasando, por Dios? Le das la mano a la persona. Y esto no tiene que ver nada con el pan, pero bueno, está bueno que lo aclaremos una vez. Yo, honestamente, creo que en el trabajo, yo veo a mis compañeras de trabajo, yo les doy su beso, les doy su abrazo. Ese eres tú. Claro, a las que sé que me saludan de beso y abrazo. No a todas, porque me entienden. Por ejemplo, me encuentro a compañeras de aquí, por los pasillos, les doy su beso en la mejilla. Hay unas que les gustan, otras que no les gustan. Pero es que tú no puedes andar desconfiando del mundo entero porque le toque a uno un brazo. No, es respeto. Es respeto y es como se ven las cosas. Por ejemplo, en el caso de este pan que estamos hablando, el panadero, le dice a la compañera de trabajo, envuélveme el pan para llevarlo a mi casa. La chica sabe que la esposa va a ver la bolsa de pan y le pone un mensaje coqueto. Esto me hace entender que tienen algo y ella quiere que la esposa se entere. Ok, ahora yo tengo una pregunta. Si yo llego con el topper donde tú me pones la fruta y en el topper dice, Santi, eres el locutor más bonito de esta ciudad. Estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Te molestarías? ¿Te preguntaría quién lo escribió? Y yo te digo, una compañera de trabajo. ¿Quién? ¿La conozco? No importa. Porque por ahí dicen que todos tienen un crush en el trabajo. Y acá va a entrar el jefe y él va a decir si sí o no. Lali. ¿Qué? Ah, yo te voy a decir. Todos tienen un crush en el trabajo. Y eso la gente lo permite. ¿Tú tienes un crush en el trabajo? Yo no, porque trabajamos juntos. Si no estuvieras aquí, quizás tuviera uno. ¿Polo sería tu crush? Ay, no. No, no sé. Yo puedo ser tío. No lo voy a sacar del plan. Yo puedo ser tío el Ali. No importa, no importa. Pero tú, yo no tendría crush en el trabajo. Que no, Santi, tú con lo coqueto que eres. Por favor. ¿Con lo qué? Con lo coqueto que eres. Yo no soy ningún. Caballeroso, yo no soy coqueto. Todos tienen un crush en el trabajo. Y el panadero tiene uno. Y si yo fuera la esposa del panadero, agarró el pan, lo dejó endurecer. Pero a ver, déjame escuchar. ¿Qué fue lo que dijo el, qué fue lo que la... Mi esposa es panadero, trabaja en una panadería. Y a veces le separan pan para dar, qué sé yo, para traer en casa. Y le pido a una compañera que le separe pan. Y la compañera le deja un pequeño mensaje en la bolsita. Para mi amigo o compañero Nahuel, dé lo más bello y espectacular de las tres. Con amor, Isa. Ok. Isa, Isa es una tremenda confianza. Para mi amigo y compañero, mi amigo y compañero, de lo más espectacular. Lo más bello. Lo más bello es ella. No, claro. De parte de lo más bello. Ok, entonces, Santi, esos comentarios, yo sé que en tu cultura es muy normal ser coqueto y decir mi amor, mi vida, mi cielo, mamacita, mamazota, cosa rica. No, yo no le digo cosa rica a nadie. Pero no está bien, hay que poner límites en los trabajos. Es verdad que en los trabajos el roce hace el cariño. Todos coquetean con alguien. En tu trabajo, ¿alguien te ha coqueteado? En todos los trabajos hay coqueteo. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al Podcast del Flow. Oye, qué fuerte este caso que nos encontramos en las redes sociales. Esto ocurrió, pues... El panadero metiendo el pan donde no... El panadero no hizo nada. El horro equivocado. La señora fue la que metió la pata. Mi esposo es panadero, trabaja en una panadería. Y a veces le separan pan para dar, qué sé yo, para traer en casa. Y le pido a una compañera que le separe pan. Y la compañera le deja un pequeño mensaje en la bolsita. Para mi amigo o compañero Nahuel, de lo más bello y espectacular de la Streffen. Con amor, Isa. Yo porque sé cómo es mi esposo, sé, la conozco a la chica, todo. Pero ustedes, en mi caso, ¿qué harían? Pero no harían nada. Porque además ella no es que le esté disparando a él. No. Ella dijo, aquí el pan para Julián, de parte de lo más bello de esta panadería. Bueno. Es como que a mí una amiga me separe unos... ¿Cuál es la necesidad de hacer una notita en el pan? A ver. Son detalles. ¿A quién le hace detalles? ¿A quién no te importa? Uno con la gente del trabajo pasa más tiempo que con la misma familia. Bueno. Ocho, nueve, diez horas diarias. Con más motivos hay que... Yo no le echaría la culpa a la chica. Le diría a mi esposo, la dejaste pasar una barrera y hay demasiada confiancita con ella. Me cortas ese pancito, por favor, a la mitad y te vas tú a una canastita de pan y ella a otra canastita de pan. Laura, yo te hago una pregunta con todo el amor que te tengo. Si algún día nosotros no trabajamos juntos, ¿yo puedo volver a trabajar solo? Ay, Santi, obvio. No, Santi, obvio. ¿Con mujeres? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque tú me las vas a cortar de la vida. Si yo tengo que levantarme todas las mañanas a hacer un show de radio con otra mujer que no seas tú. Hazlo. Y voy a hacer algo que me va a jugar en contra. Pongo las manos al fuego por ti. Bueno. ¿Y por mi compañera? No. Confío en ti, más no en las moscas. Mi amorcito. Que se pegan al radiador. ¿Me entiendes? Alfredo. Alfredo, buenos días, Alfredo. ¿Te gustó? Te dejé sin palabras. Bueno. ¿Cómo estás, Alfredito? ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo amanecemos, papá? Re bien. Al cien aquí con una compañerita del trabajo. ¡Ay! ¿Qué? Pero espérate, ¿vas con la compañera de trabajo en este momento al lado? En este momento al lado almorzando juntos. Lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo. ¿Tú crees que el roce hace el cariño en el trabajo? Claro que sí, claro que sí. Pero yo pienso que ya en estos tiempos debemos dejar que el hombre se exprese. Los hombres, pues, tenemos instintos carnales y somos animales. No, está bien. Alfredo llamó con la misión de irritar a Laurita. Laurita, respóndele, Alfredo. Lo que le digo siempre a los hombres que piensan así, te vas a quedar viejo y solo si sigues pensando así. ¡Ay, no! ¡Viejo y solo si siguen pensando que son animales! Sigan así y después los veré. Los veré solo buscando compañía a los 80. Alfredo, qué buena onda. Un abrazo, hermano. Gracias por llamarnos. Me gustó, me gustó la onda de Alfredo. Vamos a preguntarle. Dijo lo que muchos pensamos. Diviana, buenos días, Diviana. Hola, buenos días. ¿Qué dices tú, querida Diviana? Yo digo que eso no significa que hay roce en el trabajo. Yo no tengo crush y yo ya tengo 21 años casada. Y hasta ahora no tengo crush en el trabajo. ¿Nunca tuviste uno? Ahora no. ¿Y tuviste uno? ¡Nunca! Tal vez, no. Pero tal vez... Fuiste el crush. Porque yo soy colombiana y para mucha gente la forma de ser de nosotros es muy confianzuda, muy atrevida. Especialmente en los paisas. Sí. Porque siempre somos, o sea, de la forma de abrazar, de besar a un amigo, una amiga, de tratarlo, mi amor, papi, tal cosa. Entonces, de pronto lo ven diferente. Quizás, mira, tú no tienes un crush, pero eres el crush de alguien, mi amorcita. Diviana, tengo una pregunta. ¿Me entiendes? Tengo una pregunta para ti. Tan sweet. Diviana, explícale a mi esposa, Laurita, que no hay nada de malo en que una compañera me ponga el brazo en el hombro o me abrace, que es cultural. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema, pero también si yo confío en mi esposo, ¿por qué voy a tener problemas? Sí, entonces tú no confías en mí, Laurita. Yo acabo de decir que pongo las manos al fuego por ti. ¿Y por qué te molesta que mi compañera de aquí, el noticiero, me ponga el brazo en el...? ¡Uy, Dios, otra vez! ¿Te acuerdas de ella o no? Uno confía en su pareja. Es guapa ella, no vamos a decir mentiras. Es guapa. Y me tocó el hombro. Y Laurita casi se lo corta con un extinguidor que veía al lado, parce. Yo solamente lo vi de lejos y grabé esa imagen para después sacar cuentas. Y después me dijo, ¿por qué te está tocando el hombro? Está mal, está mal. Me hubiera puesto la mano en la cintura. No es que no confías en tu pareja, no confías en las cosas que pasan alrededor de tu pareja. La calle está dura. Conozco gente que eran sweethearts, amores de sus vidas, y terminaron mal porque otras personas metieron panes en la mitad. Laurita. Baguettes. Mira, me acaba de escribir la amiga, la chica que me puso, me dijo, fui, a Laurita le molestó cuando te puse la mano en el hombro. Sí. Dile. Me molesta porque eso... Ella está escuchando en este momento. Bueno, con todo el amor y el respeto que le tengo, tiene que ser una señorita de su casa. Pero ella es una señorita... Y dar saluditos con la mano. Nada de besito. Pero me puso la... Mira, me da pena, me está escribiendo ahora. No poner manito en el hombro, ni nada de eso, porque no se debe. Quedas mal tú, mi vida. Mira ahora lo que armaste. Quedas mal, mi amor. ¿Puedo seguir siendo amigo de ella? Claro que sí. Que venga y nos toque el hombro a todos, si quiere. Venga y toqueme a mí. La vida. Al tremendo hombro tengo aquí, mira. Wow. ¿Con quién me casé? En fin. Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras. Con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el Abre Euforia. O en donde sea que escuchen podcast. Ey, ¿qué más? Súbele al volumen y métele más al podcast del Flow. Laurita siempre lo sospeché. Sí. Y los doctores lo han confirmado. Qué cosa, Santi. No me asustes, por favor. Ponerse el celular. Ah, te lo dije. Cerca a los que te dije. Sí, te lo dije. Te puede traer disfunción. Ay, Dios santo. Y el uso prolongado de la computadora. En el, en, se lo apoya uno ahí. Claro. Hace que te bajen las ganas. Oh, Dios mío. Este nuevo estudio sugiere que por cada 72 minutos adicionales que un hombre o una mujer pasa frente a la computadora. En el caso de los hombres, el celular en el bolsillo al lado de los. No va. Hace que te mate algunas cositas. Ay, qué cosa, qué horror, ¿no? Porque claro, ahora nos estamos enterando de todo lo que hicimos mal. Ahora, ahora es que estamos enterándonos las consecuencias de la tecnología tan hermosa que tenemos, que nos encanta la vida tecnológica, pero siempre lo sospeché, ¿sabes? Porque el teléfono, yo no me lo pongo en el bolsillo de adelante, me lo pongo en el bolsillo de atrás, ¿no? No sé tú. Pero entonces te mata las células de las navigation. Las de las navigation, exacto. Y ahí hay muchas cosas, en todos los lados. En realidad, donde lo apoyes hay algo. Es que el otro día estaba viendo con mi doctor TikTok. ¿Qué te dijo? Y mostraban que cargue, normalmente la gente carga el celular al lado de la cabeza. En la cabeza, no está friando el cerebro. Eso decía. Sí, claro. Te está matando las neuronas. Entonces, le ponían a una persona como un detector de radiación y la clase de radiación... Yo creo que yo tengo wifi interno, de tanta cosa que tengo. Pero, ojo, y como nosotros somos la primera generación que está expuesta a esto, los estudios que salgan van a salir de las cosas que nos den a nosotros. Y hay otra cosa que no sé si han notado, y ahora mismo si estás manejando lo que sea, quiero que agarres tu mano con la que más usas el celular. Pero si estás manejando, no. ¿La derecha o la izquierda? Si estás manejando, no. ¿Con cuál lo manejas? ¿Derecha o izquierda? Yo manejo el celular con la derecha. Ok, mira tu dedo pequeño. Ajá. Y mira que tienes como una pequeña... Está hundido en la mitad del dedo pequeño. No, la ahorita. Porque ahí apoyas el teléfono. Mira, sí existe. Todos lo tenemos. Está hundido, ¿ves? Ah, porque uno apoya el celular aquí. Entonces, el otro día, alguien estaba haciendo un experimento y pidiendo a la gente en la calle que mostraran cómo estaba el dedo pequeño. Esta parte, dices tú. Está hundida. El huesito. El huesito está hundido. Pero es que no me acuerdo cómo estaba antes. Ahí apoyamos el teléfono. Entonces, se nos está haciendo como un hueco. No, es que si seguimos... Chéquenselo, los que están manejando con cuidado. Si seguimos, nos vamos a deprimir. No, no. No, bueno. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Ahora, el honorable juez Santiago Franco en la Corte del Flow. Oigan, hay unas declaraciones de Don Omar que están bastante buenas porque me llama mucho la atención esto. Escuchemos. Gente que dice, yo a mis hijos le voy a dar todo lo que mis padres no me dieron. Ese es el error más grande de su vida. Usted lo único que le debe de dar a sus hijos es lo que sus padres no tuvieron. Sus padres se mataban trabajando en una factoría porque no iban a la universidad. Por darle de comer a usted, sí, dele a su hijo una buena educación como la que no pudo tener. Eso es lo que de verdad necesito. Mira qué lindo lo que hizo Don Omar, ¿eh? Es muy lindo, pero tiene un punto muy importante que lo he hablado contigo, Santi, un montón de veces fuera del aire. Que cuando uno crece, uno empieza a recordar qué no tuvo y hasta uno mismo se empieza a comprar o a tener esas cosas que no tuvo de niño, ¿no? Y uno trata como de tapar. Y a los hijos a veces también lo que no tuvimos nosotros empezamos a comprarles. Si no tuvimos zapatos, le compramos un montón de zapatos. La famosa frase que mi mamá nunca me dijo. ¿Qué dice? Te voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Ah, Santi, no seas así con ella. Mi mamá tampoco me dio lo que ella tampoco tuvo ni lo que no tuvo, ¿me entiendes? Claro. Vamos, besitos, madre, si me estás escuchando. Yo creo que yo no lo veo malo. Yo veo que es un poquito malo. Si tú a lo mejor, digamos que tú fuiste pobre. Sí. O escaso, ¿no? O escaso. Porque nuestros países no sé si podemos decir pobreza. ¿Por qué a lo mejor no le vas a dar a tus hijos y hasta más? Pero a veces es malo porque uno quiere llenar el vacío. Y lo veo a mis papás, ¿eh? Lo veo a mis papás porque... Ay, pobrecita. No, 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 no. Ella le dio muchos regalos cuando estaba chiquita. No, no, no. Pero mis papás siempre decían... Tú has dicho que tu papá... Compraba y decía, yo no tuve a... Mi papá no estaba conmigo para comprarme un juguete. Tengan estos y nos llenaban de cosas. Y a veces uno dice, pero no es porque me lo merezco, sino es porque tú tuviste vacíos. Pero ¿eso en qué te podría afectar? A ti te pasa también. ¿Con qué? ¿Te puedo quemar al aire? Adelante, mi amor. Santi, cuando era chiquito, adolescente, él heredaba ropa. La heredaba. De los primos, del vecino. Porque, claro, como él era escaso... No quiero decir pobre porque no me gusta la palabra. Era pobre, no hay problema. Era escaso. No tenía para comprar ropita. Entonces, toda la ropita que él tenía era del primo, el jean del primo. ¿A dónde vas con esto? Cuando yo lo conocí, tenía un par de jeans y era del primo que se lo había regalado. Ajá. Hoy en día, que quizás trabaja un poco y tiene un poquito más de dinero, se compra tanta ropa que yo le digo, no tienes una vida para usar todas esas ropas, Santi. Ok. Estás sanando tu niño interior. Pero ahora te hago una pregunta. No pudo hacer karate de niño, ahora está en karate. O sea, es como que todo el tiempo estamos tratando de llenar lo que no hubo en la niñez. Saludos a mi maestro Felipe, que no he podido volver. Y a nuestros hijos también lo hacemos. Me tienen aquí, me entiendes. Te hago una pregunta, Laurita. Sí. ¿Qué tiene de malo sanar el niño interior? No debe ser así. ¿Qué tiene de malo? Si yo fui pobre... Sí, es malo. En mi caso, yo no tengo hijos. Entonces, me lo tengo que dar a mí mismo. Acumulando zapatos. Me lo tengo que dar a mí mismo, se lo doy a la chama. Es como una hija bandida que tuve por ahí. O sea, si yo no pude tener ciertas cosas en la niñez, ¿qué tiene de malo que ahora que me las puedo comprar, me las compre? Porque los niños tienen que tener su propia niñez. No tenemos por qué hacerlos vivir nuestras escasez. Yo ya les dije a mis sobrinos que cuando cumplan 15 años me los voy a llevar a Europa. Son tres sobrinos. Porque a mí nadie me llevó. Son tres sobrinos. Uy, qué castor. Mi sueño era que me llevaron a Europa cuando yo era chiquito. Nadie me llevó, pues ahora yo me llevo. Me llevé yo. Y me voy, tú fuiste mi Cougar, sí, es verdad. Y ahora, o sea, mi primer celular me lo compró Laurita. Sí, es verdad. Es verdad. Y a mí no me parece sano eso. Pero, ¿en qué tiene de malo? No me parece sano. No, no me parece sano. No tuviste zapatos, llenas a tus hijos de zapatos. No tuviste esto. Educación es una cosa, está bien. Valores también. Pero cosas materiales. No, no, estamos hablando de lo material. Cosas materiales, si quiero que llamen los papás, ¿qué lo hacen? Confiésenlo. Pero, por ejemplo, yo no tuve. Si yo tengo el trauma de la niñez de que me faltaron cosas. Y no quiero que en mi casa vuelvan a faltar. ¿Cuál es el problema? ¿Acumulas, Santi? No, Laurita. ¿Acumulas mucho? Pero Laurita. Compra, hace falta jabón. No compra un jabón. Compra 18 jabones. ¿Alguna vez te ha faltado el jabón? Está bien, pero. ¿Alguna vez te ha faltado la crema dental? Está sanando. ¿Es malo? Estoy tapando su trama. Pero, pero. Con jabón y shins. Ahora yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Es malo porque es re derrochar. No me sabes dar una razón, mi amor. Es derrochar. Tú disfrutas de mis traumas también. Tú también estás disfrutando de mis traumas. Sí, porque te compras ropa y me compras algo a mí. Quiero preguntarle a nuestros oyentes. Esa famosa frase de, le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. ¿Por qué está mal? Quiero preguntarles. ¿Ustedes la aplican? ¿Ustedes a lo mejor les dan a sus hijos de más? Porque ustedes no lo tuvieron. No tuvieron. En este país nos enloquecemos. Abramos líneas. ¿Qué opinas de esto que dice Don Omar? Gente que dice, yo a mis hijos le voy a dar todo lo que mis padres no me dieron. Ese es el error más grande de su vida. ¿Consideras que es un error decir, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no pude tener, lo que mis padres no me dieron? Y también hablando de que te autodas cosas también. Yo me compro todo lo que no me pude comprar de chiquito. Sí. ¿Y cuál es el problema? Me parece un poco como toxiquito. Laurita, si uno puede sanar sus traumas así, ¿cuál es el problema? Mira, voy a contarle un par de cosas que me están diciendo aquí en el chat. Mi esposo me comentó que nunca tuvo juguetes, dice Marvel, y ahora cada vez que puedo, yo misma le regalo carritos. Qué lindo detalle, claro que sí. Pero es un pelandrún, es un señor grande, ¿cómo carritos? Yo de jovencito nunca pude ir a un go-go. No, ni irás. No, pero mira, de chiquito tú querías hacer karate, y ahora de cuarentón te me diste. Lo estoy haciendo con mi maestro Felipe. Sí. Vamos a preguntarle a esta hora, Emily, ¿tú qué opinas, Emily? ¿Es bueno o no es bueno? Hola, Santi, saludos. Saludos. De aquí, desde Allah. Bueno, para nosotros es bueno, nosotros le damos a nuestra hija lo que podemos, todo lo que podemos, pero le vamos enseñando de que hay que ganárselo y que hay personas en el país y fuera que no tienen la fortuna, entonces que ella tiene que ser agradecida. Claro, eso a nivel de los hijos, pero por ejemplo tú, ¿tú no te compras cositas que no tuviste? Sí, totalmente. Mi esposo y yo tuvimos una infancia carente, y nosotros nos compramos cosas, pero lo vemos como logros. Claro, es sanando a mi niño pobrecito que no pudo tener jeans nuevos. Claro, pero tampoco está bueno acumular. Ay, la bonita, por Dios. ¿Y las carteras, para qué tienes 15? Son inversiones. Ajá. Emily, un besito, gracias por llamar. Mira, preguntémosle también a esta hora, Janet. Janet, ¿tú consideras que está mal eso, Janet? Hola, hola. Hola. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien. Sí, me parece que está mal porque hay otras maneras de sanar tu niño anterior, no llenándote de cosas materiales. Sí. Y acuérdate, eso es un mal ejemplo para los niños. Sí. De que les estén atribuiendo constantemente, que se ganen las cosas y que les enseñe que cuando estén grandes se compren lo necesario. Pero por ejemplo... Además, tener carencias también en la vida es bueno porque tú te pones creativo. Por eso, pero te hago una pregunta. No todo se compra. Si yo ya tuve carencias de la edad 1 a la edad 20, déjame que de los 20 a los 90 ya me compre hasta... Está bien. Quiero tres cepillos de diente porque me compro tres. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo.